Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, hoy es lunes y hoy estas son las noticias. En información internacional, John Biden se retira de la carrera por la presidencia en las elecciones de Estados Unidos 2024. En noticia nacional, México se prepara para la revisión del tratado del TECMEC con Estados Unidos y Canadá en el 2026. En lo más relevante, hoy en información local, Joaquín Díaz Mena, gobernador electo, ranuda su gira de agradecimiento por todo el estado de Yucatán. Y lo más importante, esta mañana en información meteorológica, este lunes tendremos la llegada de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, causando desde hoy lluvias y descargas eléctricas. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer como cada mañana saludarles el día de hoy. El calendario nos marca que estamos al lunes 22 de julio. Juntos estamos transitando en el día 204. Faltan 162 días para despedir este año 2024. Hoy les deseo un lunes épico. Damas y caballeros, vámonos de lleno a la información meteorológica. Señoras y señores, este lunes tendremos la llegada de una nueva onda tropical a la península de Yucatán que se desplazará hacia el oeste. Se trata de la onda tropical número 14, que desde este inicio de semana mantendrá el potencial de lluvias y descargas eléctricas, principalmente a partir de la tarde de este lunes. Según expertos en información meteorológica, me comentaban que para mañana martes tendremos la presencia de un anticiclón cubriendo prácticamente toda la península de Yucatán y detonando las altas temperaturas durante toda esta semana con registros que podrían incluso superar los 40 grados de temperatura. Promete ser una semana calurosa, así que como le comento, será una semana con un clima ideal para disfrutar del sol, la arena y el mar en este periodo de vacaciones de verano. Le quiero platicar también que la imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional hoy me muestra la presencia de otra onda tropical ya en camino a la península de Yucatán, pero sus efectos se estarán sintiendo hasta la próxima semana, por lo que esta semana, insisto, después de las lluvias del día de hoy, será finalmente una jornada de cielo completamente despejado y calor extremo para disfrutar de este periodo de vacaciones. Así que a disfrutar de las playas de Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las noticias más importantes. Comenzamos en el escenario de la información internacional. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, abandonó la carrera por la reelección para un segundo mandato en la Casa Blanca y finalmente ha declinado a favor de la vicepresidenta como su sustituta de cara a estas próximas elecciones del 5 de noviembre. La noticia corrió como pólvora ayer domingo y tomó por sorpresa a muchos, ya que desde hace ya varios meses muchas voces están buscando aconsejar al actual presidente para que desistiera, finalmente por lo que califican un deterioro en su salud. Ahora bien, en las redes sociales, finalmente ayer domingo, el propio mandatario de los Estados Unidos, un hombre de 81 años, John Biden, dirigió un mensaje exclusivamente para sus compañeros demócratas a quienes informó su decisión de no aceptar esta nominación como candidato y centrar ahora todas sus energías, dijo, en sus deberes como presidente durante el resto de su mandato. Insisto, la noticia ayer fue importante y, por supuesto, encabezó todos los titulares el día de hoy. Vamos ahora al escenario de la información nacional. Con miras a la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TECMEC, en el 2026, la actual titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, y su sucesor, Marcelo Ebrard, han indicado que ya se trabaja en la revisión del tratado y que el país va a negociar, dicen, desde una posición de fuerza y fortaleza. Ambos señalaron que el TECMEC ha representado, sí, un éxito para México al aumentar la inversión y, sobre todo, mejorar los salarios, comentaba, para cada uno de los mexicanos. Ahora bien, vale la pena destacar que la semana pasada, en esta importante convención nacional republicada, Donald Trump, el actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, alertó de esta, él llamó invasión de migrantes y afirmó que estaría cerrando la frontera con México al primer día de su hipotético segundo mandato. Vamos ahora al escenario de la información local. En el municipio de Jocabá, en Yucatán, el gobernador electo, Joaquín Díaz Vena, ha retomado estas visitas al interior del estado en su gira de agradecimiento. Al retomar estas visitas por los 106 municipios que integran el estado de Yucatán, el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Vena, vaya, pues, estuvo agradeciendo y, sobre todo, refrendó este compromiso en los municipios. En esta ocasión fue en el municipio de Jocabá donde dio su agradecimiento a los yucatecos que le brindaron este triunfo histórico en las urnas el pasado 2 de junio y detalló que actualmente está trabajando en lo que comentó es un plan de gobierno 2024-2030 con la propuesta recibida a lo largo de la campaña y en esta época de sus giras de agradecimiento. También destacó que se están elaborando, vaya, y calificó como políticas públicas para poder delinear los programas para, por ejemplo, hombres del campo, mujeres, artesanos, jóvenes que están estudiando en una universidad y necesitan una beca, madres solteras y a la población en general, enfatizó el gobernador electo Joaquín Díaz. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes que en este arranque de semana les puedo presentar. Y el decreto de este lunes, tus pensamientos forjan tu destino, tus emociones atraen tu futuro y tus sueños moldean tu realidad. Soy Antonio García y como cara mañana, gracias primero por darme la oportunidad de saludarles, segundo, el poder informarles y tercero, lo más importante, que mantengamos abierta esta comunicación en las redes sociales. Lunes arrancamos semana, ánimo, muy buenos días.